hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal bueno continuamos con este World Rally Card 9 para playstation 4 y lo hacemos en este mes de agosto quería decir vale y vamos a poner aquí condiciones extremas lo vamos a ver por aquí bueno primero tenemos que hacer un descansito vamos a ver que tenemos por aquí objetivos realizar al menos tres eventos de entrenamiento en seis semanas vale bueno estos eventos son muy difíciles en condiciones extremas es un rally una etapa de un rally en este caso es half friend con un coche prestado son seis kilómetros a ver qué tal se da a ver qué tal se da yo más que nada lo pongo para que veáis un poquito un poquito así de variedad más que de otra cosa vale trofeo ganado o sea sin jugar hemos ganado un trofeo pues guay vamos a empezar la etapa no aceleramos hasta que termine de dar la cuenta porque si no la cagamos la cima para derecha a fondo 40 totalmente embarrado cuidado izquierda 3 corta se cierra a derecha 4 sin corte sigue al medio y se estrecha salto sí 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 bueno ya entiendo ya entiendo por qué son condiciones extremas nunca había competido así en este clima y derecha 4 muy larga sin corte paches de izquierda 4 muy largas sin corte paches y derecha 3 media se cierra sobre bache 20 horquilla derecha sin corte a izquierda 1 sin corte derecha 5 sobre bache sigue a izquierda 4 derecha 1 y sigue al medio para izquierda 3 muy largas sobre cima se cierra que voy súper despacio yo no sé si me salgo a ver complicada y bache a derecha 5 baches e izquierda 5 se cierra por puerta evento completado muy 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 complicado unas condiciones es muy extremas para competir pero bueno seguimos avanzando soltar el acelerador demasiado bruscamente cambia comportamiento del coche creando una transferencia de masa hacia delante es mejor conducir con la mayor consistencia posible vale que bien empezamos el rally de finlandia vale vale pues le damos a empezar el evento empezamos el rally de finlandia y veréis los gráficos que tiene este rally me encantan es impresionante vamos vale pues el primer día consta de dos etapas la primera es prácticamente impronunciable que bueno voy a intentar pronunciar pila jacosky pila jacosky y revert y jacu 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 hemos competido anteriormente con condiciones extremas y la verdad que era muy bonita pero como llovía tanto no nos puede apreciarla bien así que nada vamos a darle vamos a dejarnos de tonterías casi 10 kilómetros ya casi nada casi nada vale pues nada empezamos el día 1 que son como ya he dicho dos etapas reparamos el coche y otras dos etapas y termina el rally dos etapas que van a ser muy muy largas nubiosidad un 3% y habrá un poco de humedad pero vamos nada en comparación con el desafío extremo que hemos hecho fijaos fijaos que gráficos bueno pues vamos a ir empezando le voy a dar aquí a omitir 150 derecha 5 media sigue sobre baches 100 izquierda 6 sobre salto sigue izquierda y baches 100 hay baches hay baches hay baches salto a izquierda 6 sigue 150 encima sigue izquierda y derecha 6 sobre salto sigue al medio 150 izquierda a fondo sobre salto sigue al medio 200 izquierda a fondo sobre puente a salto salto sigue izquierda 150 baches y derecha 6 sobre cima 200 derecha 6 sobre baches sigue al medio 250 cuidado freno fuerte para horquilla cerrada derecha rodeando bala 200 izquierda 6 sobre salto sigue a izquierda 150 izquierda 6 sobre salto sigue a izquierda 150 Bien, izquierda a fondo, sobresalto, sigue izquierda, 150, salto, sigue al medio, 150, cuidado, freno fuerte, salto, sigue izquierda, 150, cuidado, izquierda 6, sobresalto, sigue izquierda, 100, salto, sigue izquierda, izquierda 6, sobresalto, 150, salto, sigue derecha, 80, derecha 6, larga, sobresalto, sigue al medio, 80, izquierda a fondo, 150, tiene muchos baches y no me encuentro cómodo, eh, por el bache, 100, derecha a fondo, sobresalto, sigue, 80, izquierda a fondo, sobresalto, sigue izquierda, 100, tiene saltos y te descolocan el coche, te descolocan y... Cuidado, derecha 4, se cierra media, se estrecha, 80, cuidado, freno izquierda 2, corte pequeño, 70, recto a izquierda, se abre bala adentro, 50, y cuando lo quieras colocar, pues ya está... 50, fuera de control. Recto a derecha, se estrecha, 70, izquierda 3, gran corte, se abre, 150, salto, 50, baches, 80, derecha 5, larga, sobresalto, cuidado, sigue. Encima, izquierda 6, sobresalto, sigue, izquierda, 50, freno, izquierda 4, sobresalto, sigue, 80, izquierda 6, sobresalto, sigue, izquierda, 100, derecha 6, sigue, 100, salto, sigue derecha 6, sigue, 100, salto, sigue derecha, para derecha 6, 80, encima, izquierda, 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 sigue, izquierda, 80, salto, sigue derecha, baches, 150, derecha, a fondo, sobresalto, sigue, al medio, 100, derecha, 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 a fondo, larga, 100, salto, sigue al medio, 100, salto, sigue al medio, a derecha 6, sobre encima, 200, izquierda 6, sigue sobresalto, 150, Cuidado, freno, horquilla derecha, se cierra, 150, mira, un dron, yo no sé, vamos a ver, cuidado, freno, izquierda 3, sigue, y baches, y derecha 3, media, sigue, a cuidado, izquierda 3, corta, se cierra, 100, aquí vamos a recuperar el tiempo, bastante tiempo vamos a recuperar aquí, derecha 3, larga, se cierra, izquierda 6, 100, bueno, ya hemos llegado casi, izquierda, a fondo, sobresalto, y meta. Vale. Vale, pues nos toca remontar, como siempre. Alcanza el mejor puesto posible en la clasificación. Vale, condiciono para la victoria. Bueno, esta es corta, esta es corta, esta etapa es bastante corta, que tiene solamente 2 km, y aquí vamos a recuperar, y luego preparamos el coche, chicos, y lo dejamos por aquí. Esta etapa se llama Arju, las crestas que se toman a ciegas, ocultan curvas a menudo, así que es crucial, ya, posicionarse. Venga, empezamos. Cien, horquilla, aterraba a izquierda, sin corte, señal dentro, 500. Izquierda 5, sigue, freno para recto, a derecha se abre sin corte, 40, sobregrava. Derecha 6, a izquierda a fondo, freno. A derecha 3, sobrecima, a izquierda 3, corta. Y derecha 4, sigue. Y cruce a izquierda 3, 120. Derecha 4 sin corte, se abre, media, 30. Derecha 4 corta, a izquierda 3, corta en cruce, 80. Recto a izquierda, se ensacha sobre asfalto, sin corte, 70. Cuidado, sigue derecha, se estrecha tras cruce, izquierda 2, sin corte, 80. Derecha 2 corta, a izquierda 1, media, a recto a derecha, sin corte, 50. 50. Chican derecha, se estrecha en cruce, 100, sigue izquierda. Peligro, freno fuerte, para Chican derecha, 30. Puto bache, es que, es que solo bache. Derecha 3, y recto a derecha, en cruce, a recto a izquierda, 30 y meta. Bueno, bueno, hemos recuperado algo, hemos terminado aquí los cuartos, hemos perdido hace unas solamente 2 segundos, pero en la clasificación general, vamos un poquito descolgados, pero bueno, no pasa nada, porque remontaremos. Vamos a reparar el coche, a ver cuánto nos vale. Vale, sí, tiene un coste de 2.700 dólares, así que nada, le damos a confirmar, sí. Vale, y chicos, lo dejamos por aquí, que estoy leyendo aquí, un momento. ¿Graba normal? Blando es graba, proporciona mejor agarre posible sobre graba, pero se desgasta muy rápido, su rendimiento, solo se ve ligeramente, afectado en condiciones de lluvia, proporcionan, vale. Bueno, chicos, lo dejamos por aquí, espero que os haya gustado, y nos vemos en la próxima, un saludo, hasta luego.